mi querido y adorado piscis cómo andas pececito rojo que tienen que decirte las cartas con respecto a esa personita a ese firifiri o a esa firifiri vamos a ver qué nos dicen pues empezamos de una buena vez no te apartes de este vídeo hasta el final vamos a ver qué cosas nos tienen que decir al final del camino qué dice y qué piensa esa persona de ti está muy mal está diciendo no duermo estoy pendiente de ti no me dejas dormir tus pensamientos están en mis pensamientos tú estás todo el tiempo rondando mi pensamiento no te apartas de mí no puedo sacarte de mi pensamiento no me dejas dormir tengo que ir a trabajar en la mañana temprano con ojeras no me dejas dormir yo necesito replantear de nuevo esta relación por favor espero que me escuches espero que de verdad pongas atención si no si estoy inquieto o estoy inquieta es porque realmente todavía hay sentimientos entonces no sé qué me está pasando contigo pero de verdad no me dejas dormir hay posibilidades todas las del mundo hay noticias para ti vienen noticias pronto para ti con respecto a esta situación esta persona va a llegar el momento en que una de estas quizás hasta de madrugada vaya a mandarte un mensaje porque no puede dormir está inquieta está de verdad que los fantasmas están están le están le están hablando en la pata de la oreja vamos a decir así ha sido una persona y sí que te lo digo que aquí van a ver ciertos argumentos aquí como que van a ver ciertas ciertas discusiones acá porque no va a ser muy fácil esta persona de verdad le va a costar bastante esta persona que no se esté creyendo que tú todavía estás ahí como diciendo babiándote por esa persona para mí que esto ya como que está pasando para mí como que ya esto estaba dejándose atrás para mí como que ya como que tú estás viendo por otro lado o ya no quieres escucharle más o ya está sacando tu propio carácter como para poner las cosas en orden ya no es lo mismo de antes definitivamente ya no es lo mismo de antes pero que te cuento piscis aquí va a haber una decisión de amor esta decisión puede ser de dos lados puede ser que al final la decisión sea con esta persona que no puede dormir que está preocupada que está alterada que tiene los nervios de punta que realmente tiene hasta pesadillas contigo o puede ser para una persona nueva que se tome una decisión seguimos adelante hay toma de decisiones y sigue saliéndole a esta persona ya dos cartas para esa persona de de espadas podríamos estar hablando de un libra de un géminis o de un acuario seguimos adelante esta persona te dice yo tomo la decisión de querer arriesgarme de nuevo a la relación contigo quiero volver a plantearte otra vez un negocio pues vamos a decir así como no negocio en todo caso negocio es cuando se trata de economía esta carta no pero es así te te planteo algo te quiero plantear una algún trato quiero hablar contigo y hablarte de algo y plantearte algo y quiero arriesgarme a eso se siente esta relación un poquito vuelvo y te digo la relación o la situación está un poquito crítica está un poco bloqueada siguen saliéndole cartas de de espadas es alguien que de verdad es muy analítico y se está revolviendo en su propia salsa vamos a decir así se está como decir en los pensamientos van y vienen y no 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 está tranquila esta persona definitivamente es una persona que los nervios están atacando honestamente hay cambios de ciclo vuelvo y repito vuelvo y repito pueden ser cambios de ciclo con respecto a que tú sigues para el futuro derecho y te vas o puede ser que hayan verdaderamente cambios de parte de esta persona y por eso hayan decisiones de amor y si aquí se ve en familia aquí vemos que si el 10 de oro significa estabilidad en todos los sentidos y si que va a haber para ti una estabilidad pero te advierto puede ser perfectamente con esta persona del pasado que al fin y al cabo pueda demostrarte realmente que si está dispuesta a luchar y cambiar como puede ser que sea una relación nueva seguimos adelante esta persona de verdad está bastante cansada está quiere pasar por encima de lo que sea quiere venir a luchar pero quiere pasar y arrasar y como sea el que se le atraviese por el medio se lo lleva una persona y siguen saliéndole cartas de espadas una persona que de verdad su mente no la tiene sino en ti no sé no es capaz está en un caos total yo diría porque no es capaz de concentrarse en nada todo el tiempo está con una fijación contigo de un tiempo para acá es una obsesión total de querer hablarte de querer saber de ti de querer volverte a buscar de querer hablarte y eso también lo están diciendo esas cartas de espadas vaya vaya seguimos y mira lo que quiere al final esto es lo que más desea esta persona querer entrar en ese 9 de copas de felicidad por justicia divina aquí hay muchas cosas que van a pasar y esa justicia divina te lo vuelvo a decir esa justicia divina puede ser que tú dices hasta aquí ahora me toca a mí ahora tienes que llorar por mí ahora te toca sufrir como yo sufrí por ti no lo sé piscis eso lo sabes tú y si te veo como decir en lo máximo del esplendor el consejo del tarot es que te ves o te vas a ver inalcanzable te vas a ver espectacular vamos a decirlo esto va para acá te va te ves espectacular inalcanzable como que de verdad las cosas se van a dar porque se van a dar y si es cierto que hay bastante digamos bastantes dudas aquí no es fácil aquí más de uno de ustedes se va a ir derecho para el futuro y no va a querer esperar nada que tenga que ver con ese pasado ya a pesar de que venga a luchar a llorarte a arrodillarse a buscarte pero es que algo pasó fuerte acá que le está haciendo esta persona tener que pagar esas cuotas y ese karma así que te lo digo y si mira al final del camino yo te estoy viendo a ti con una gran felicidad con alguien a tu lado pero yo no puedo saber si realmente esto es con esta persona del pasado que tú la perdonas al fin y al cabo o una persona nueva veo para muchos que esto es como decir esto es caída y mesa limpia esto aquí es el corte ya es un pasado pisado y hay una ahí vamos a decir una estabilidad hay por justicia divina tú sigues adelante pero también puede ser que sí que al final del camino le des la oportunidad otra vez a esta persona vamos a sacar aquí ahora una carta de los angelitos y vamos a ver qué nos dicen los ángeles ahora para contigo si vamos a ver mi querido y adorado piscis vaya 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 esta persona no se la va a poder acabar va a buscar la manera tiene una obsesión increíble no duerme mira será fina qué dice que será fina soy el ángel de la familia oye bien un cambio beneficioso o una incorporación se producirá en tu círculo familiar mira pues esto como que te lo mandaron directamente a ti según la lectura mira esto está coincidiendo con la lectura por cierto vamos a ver lo que nos dicen también aquí los oráculos de la parte de esa persona para ti vamos a ver qué otra cosa te quiere hablar se me cayeron estas cartas no sé si tomarlas todas voy a sacar aquí tres cartas porque si se cayeron voy a agarrar por lo menos tres ay 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 maracay no pensó que tenía que volver ahí está volviendo no supo que te amaba hasta que todo acabó lógicamente no puede dormir y te pide reconciliarse está dicho o no está te cuadra o no te cuadra vamos a ver ahora aquí qué personajes pueden estar aquí involucrados qué signos pueden estar aquí involucrados mi querido y adorado piscis vamos pues aries puede ser tauro puede ser un mismo piscis ay 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 bueno entonces mi querido y adorado pececito rojo ahí te estoy dejando yo con esa lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal ya sabes lo que hay muchos de ustedes se van para el futuro y no están volviendo no están viendo para atrás otros en cambio están como esperando quizás a que a ver que se ve qué pasa aquí con no con esto y entonces nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo con tus amigos nos vemos bye bye